Jueganle al niño, cuíganle al niño porque eso es mejor dicho, él está pero en los juegos de los anticos. Eso. Juega con tu bebé. Ay, 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 ese niño es muy lindo, el bebé. ¿Qué tenía tu hermanito? Ese hermanito, ¿qué es un juguetón? ¿Siete, papi? Juega, madre. Super juguetón, juguetón. Eso, jueguele, jueguele. Jueguele al niño, jueguele, jueguele. Mikey, jueguele al niño. Jueguele, jueguele, niño. Háganle mirada. Es que le juega que él se mea donde le mete. Jueguele. No hay que él se le esconde, hay que pasar a ir a sorprenderlo. Eso es lo que le hace. Vea. Va saliendo despacito. Eso es muy lindo. Jueguele. Chistecito. Y me mira porque la... Como que me dice la fe. Y me dice, hermano, yo por acá no quepo. El único que quepo es usted. Ay, lo tumbó con la cola. Jueguele, jueguele. Y él mira, y el ser. Hay un sonfamejeje por allá, ¿cierto, cabrón? Hermanito, yo se cae por todos lados. Jueguele, pues, jueguele, pues, jueguele, pues, jueguele, jueguele, niño. Ah, pero este se va a volver. Y también. Y sin apago. Se las arregla para escapar. Pero inexplicablemente. Regresa hacia donde está el móvil que no vuelve a cometer el desnudo error. Y arrastra las últimas varitas. Y ya. Y ya.